Hmm, mis encuestas con los sometidosamente ahora han disminuido. Eso está muy bien, que todo sea por el ser o requiem. Pero considerando lo que está ocurriendo afuera, ¿eso no es malo? Silencio Shih Tzu. Soy el emperador, así que haré lo que yo crea conveniente. No puedo creer que este muchacho vaya a ser quien acabe con mi existencia. Un momento, ¿qué? Espera, ¿qué? No, dije que voy a extrañar a Ser. ¿De qué estás hablando, Shih Tzu? Claro, donde voy a encontrar el mismo sabor con cero azúcar. Bruja tonta. Esta pizza está casi tan fría como tú, deberías comer. ¿Qué haces, Shih Tzu? ¡Detente! ¡Suficiente! ¡Yo! ¡De Lucho Britaña te ordeno! Iota, el guías no funciona conmigo. Pero esto sí funciona. Un momento. La pizza que pedí es un problema. ¿Y con qué piensas pagarla? ¿Con contratos? No. Esto será cortesía del emperador. Un momento. ¡Curap ritaña! eses, dos. seriousness, dulce, 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 dulce! Están comandradcame una executingaaa más bien de intercesiones de muñe� gras. Pero hay un不好 cambio de las nuas. log к dulce, 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 dulce. signific graphicos de�� las patrupos de Juárez Feedback sobre El Salom ¡Suscríbete al canal!